El clima ha variado, ya no se sabe cuándo es invierno o verano. Siempre nos decían que aquí no se podrían producir algunos alimentos porque los suelos son muy malos. Es por eso que los precios de la verdura y otros alimentos que vienen de afuera son tan caros. Para asegurar el alimento en nuestras familias y en la comunidad, en el Plan de Adaptación al Cambio Climático decidimos hacer huertos. Con técnicas amigables con el medio ambiente, recuperamos la fertilidad del suelo de forma natural y sin químicos. Ahora tenemos alimentos de nuestros propios huertos. Es algo que tenemos que hacer para nosotros, nuestra comunidad y con el apoyo de las autoridades. Cambio yo. Cambia mi comunidad. Cambio. 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 Gracias.